Precisamente el mejor flamenco, el de excelencia, el arte hondo, aterriza un año más en el municipio minero y cantaor de la Unión para llevar a todo el mundo lo mejor de este arte y de este estilo de vida. A partir del próximo viernes, 29 de julio, la Catedral del Cante va a estar cerrada, pero la maquinista de Levante y la Plaza Joaquín Costa van a acoger las mejores galas y con un cartel de primerísima clase. Pedro López, alcalde de la Unión, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo, un placer estar aquí con vosotros en este espacio tan espectacular. El placer es nuestro, alcalde, porque imagino que está contando las horas para que arranque la edición número 60 del festival, ¿verdad? La verdad que sí, hemos esperado mucho tiempo, la 60 edición presencial, el año pasado no la pudimos realizar, pero si la hicimos online, la denominamos 59 2.0, pero hemos esperado a este momento. Todos tenemos muchas ganas y en el municipio de la Unión ese festival lo es todo. Es la única mina abierta en producción que año tras año abre sus puertas y hace que el municipio de la Unión sea la capital del flamenco a nivel mundial. Víctor Manuel, Paco Najarro, vendrá también Miguel Poveda, que fue en su día participante de este certamen, lo que da de sí, ¿eh? Y cuánta gente ha pasado por la Unión que se consagró mundialmente hablando, ¿no? Sí, yo creo que esta es una de las características principales de nuestro festival, el antes y el después de aquellos participantes que obtienen un galardón y en este caso el mayor galardón es nuestra lámpara minera. Hablar de Miguel Poveda hoy en día es hablar de alguien dentro del mundo del espectáculo de una gran figura, pero él llegó a la Unión en aquel entonces recién licenciado del servicio militar y, como decimos en esta tierra, barrió. También tenemos que decir que Vicente Amigo también ganó el bordón minero, que han sido muchos las personas que han obtenido ese galardón y que hoy en día pues tienen una estatua a nivel profesional pues mucho más amplio. Seguro, esperemos que así sea, que en la próxima edición vuelva a abrir las puertas a ese mercado público, esa catedral del cante que estamos viendo ahí en imagen porque lo merece, lo merece este festival con ese cartel de lujo, pero además con esas pruebas selectivas que hacen que la Unión esté en todos los puntos cardinales de nuestro país donde hay relación con la minería y con lo más hondo del flamenco. Una de nuestras particularidades y de los grandes aciertos que ha tenido el festival a lo largo de su historia es su descentralización. El sacar el festival fuera de la Unión en esas pruebas selectivas donde se realizan, son galas, minigalas, en cualquier lugar, en cualquier punto de la geografía española, no solamente en aquellas tierras donde hay una relación con la minería. La primera prueba selectiva que realizamos todos los años se realiza en Valladolid, Valladolid capital. Entonces, en aquellos lugares donde verdaderamente hay el flamenco, este bien inmaterial de la humanidad, en cualquier lugar tiene cabida. Por tanto, hemos hecho 12 pruebas selectivas, el año próximo ya tenemos cerradas varias más, que eso va a ser también otro reto, porque ya sobrepasar más de 12 o 13 pruebas selectivas por toda la geografía española es complicada. Pero bueno, eso denota que nuestro festival está vivo, que el flamenco es importantísimo y sobre todo que para el municipio de la Unión es un lujo tener nuestro festival y sobre todo un lujo poder llevarlo a cualquier lugar para que disfruten de él. En esta edición, a nivel organizativo, está siendo, imagino, un hándicap el tema del aire libre, pero que los suinonenses y los visitantes, los cientos y cientos de visitantes que van a venir al municipio minero puedan disfrutar de la maquinista de Levante o de la plaza Joaquín Costa como alcalde debe ser un orgullo también, porque hay que adecuar esas instalaciones y hay que mostrar lo mejor de la localidad. Pues mira Pablo, precisamente esta mañana ha venido una persona a la alcaldía y me dice oye, ¿tú has visto lo que estáis montando? Digo, pues mira, la verdad que no me ha acercado. Dice, es que creo que vienen los Rolling Stones a la Unión. Digo, no, no, no vienen los Rolling Stones, es nuestro festival. Y me ha dado esa curiosidad y he subido y la verdad que el montaje es espectacular. Estamos hablando de que nuestro festival, con independencia que salga de nuestro mercado público, que es un emblema, la maquinista de Levante, es otro emblema que hay en el municipio de la Unión. Y hemos aprovechado esa explanada y hemos aprovechado, pues bueno, todos los avances tecnológicos y técnicos que hay para montar un festival de lujo. Un festival donde va a primar la seguridad, donde todo el mundo va a estar seguro, va a estar disfrutando del flamenco. Y para mí, como unionense, no solo como alcalde de Unión, como unionense, es una gozada poder ver que nuestro festival, ante cualquier adversidad, se crece. Y siempre he dicho, un festival innovador y valiente. Seguro, qué mejor forma de definirlo, alcalde. Hablaba antes de la maquinista de Levante. ¿Cómo va el tema, por cierto, de la adquisición de ese inmueble para el disfrute de todos los unionenses y para que sea propiedad pública? Bien, pues después de muchísimos años, porque Maquinista de Levante nunca ha sido municipal, estamos ya para cerrar la compra de Maquinista de Levante. Y no se irá, porque administrativamente hay que formalizar una serie de requisitos, pero podemos decir que en el mes de septiembre Maquinista de Levante será municipal. Es una noticia, una primicia prácticamente, alcalde, en septiembre. Es una primicia. Esta instalación, que seguro se va a convertir en un centro, imagino, de referencia en el pueblo, a nivel de servicios municipales y también seguramente de la cultura o algo así. ¿Qué es lo que tienen pensado hacer allí? Mira, Pablo, a mí me gustaría... Allí hay superficie para todo, pero a mí me gustaría, una vez que el municipio sea el titular de la instalación, poder cederla a la comunidad autónoma, al Ministerio de Educación, para que aquello se convierta en un gran centro de formación profesional, de aquellos oficios que siempre han estado en nuestra sierra, en nuestra comarca de Cartagena, y que hoy en día vemos que se van debilitando y que no hay... Estamos viendo como, hoy en día, por desgracia, todo el mundo no puede ser ingeniero. Pero sí es verdad que faltan muchos operarios, calderería, soldadura, carpintería. Me gustaría, y el municipio de la Unión lo haría gustoso, ceder esas instalaciones, llegar a un convenio con la FREN, con quien haga falta, para que esas instalaciones vuelvan a tener ese uso. Que, independientemente, pueden seguir teniendo un uso cultural, porque hay espacio para todo. Es también primicia, ¿eh?, el querer convertir a la Unión en un polo de atracción, de formación profesional, en estas ramas de la minerometalurgia u otros oficios, ¿no?, que falta gente, maestros industriales, torneros fresadores, mecánicos, etcétera. Sí, yo en su día estudié formación profesional, formación, estamos hablando de FP1 y FP2, en la especialidad de máquinas y herramientas, torno, fresadora, ajustes. Y es verdad que todos esos oficios hoy en día prácticamente han desaparecido. Y también lo decía un industrial del municipio que decía que, antiguamente, con independencia de que los chavales estuvieran estudiando, se permitían los aprendizos en los chavales, hoy en día eso no se hace. Y yo creo que tenemos que ir hacia una formación profesional, pues, mucho más... donde se prime la especialización, el trabajo, con independencia de que, como es normal, todas las demás asignaturas que tengan que estar compatibilizándolas, que estén. Pero que se prime, sobre todo, el trabajo... Y, alcalde, en una región tan pequeña, si no comarcalizamos, si no especializamos cada zona en algo, al final nos hundimos todos juntos. Yo creo que la región de Murcia es una región importantísima, que tenemos de todo, que lo que tenemos que hacer es creérnoslo y ayudarnos entre todos. Sí. Porque muchas veces parece que estamos todavía, como en la época de los Reyes Católicos, que había reinos de taifa. Yo creo que los reinos de taifa se tienen que acabar, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que trabajar todos juntos y no mirarnos al ombligo, sino mirar hacia adelante y hacia el interés general. Desde luego. Siempre, habitualmente, viene alguien del Gobierno de España a la inauguración, a la clausura, a ese pregón de Víctor Manuel, que tendrá lugar el próximo viernes 29. ¿Le han confirmado ya qué ministro o ministra se va a acercar o todavía no lo sabemos? Bueno, todos sabemos que ha habido una remodelación en el Gobierno de España. Nosotros hemos cursado la invitación al nuevo ministro, a Miquel Zeta, si tenemos claro. A él lo de bailar se le da bien, ¿eh? Bueno, sí, pero flamenco yo creo que no. Pero tiene ritmo. Pero sí, salen en todos los titulares. Tiene ritmo. La verdad que dentro de lo que es la remodelación del Gobierno, la verdad que yo creo que esta cartera le viene muy bien. Y para nosotros, que ya no hemos puesto en contacto con él, porque es verdad que nosotros todo lo tratamos a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Danza, el INAIN, que es el ministerio. Y además que esté quien esté siempre se vuelca con la Unión porque lo merece. Yo tengo que decir que no tengo quejas actualmente ni del Gobierno regional ni del Gobierno de la Nación. De hecho, tengo que decir que rompo una lanza a favor de la nueva consejera de Cultura porque nos está ayudando en todo, se está comprometiendo en todo. Y al César lo que es del César, lo he dicho antes, Pablo, las personas, ayudar. Alcalde, sin personas no hay proyectos. Si es usted un ejemplo, gracias por la valentía y sobre todo por la sinceridad que los unionenses y todos los espectadores se lo van a agradecer. Del 29 al 7 de agosto, en esa madrugada del 7 al 8, ya viene entrada prácticamente a la mañana del día siguiente. Sabremos quién será la nueva lámpara minera con muchísimos alicientes y con un nivel de primera división. Va a ser de lujo. Va a ser de lujo. El festival, independientemente de sus galas, como bien has dicho, con Antonio Najarro, con Víctor Manuel, con Paco Montalvo, Poveda o Dorantes, que va a ser una gala también importantísima con un gran cantador, Pedro el Granaino. Luego viene lo que verdaderamente da sentido a nuestro festival, la semifinal y la final. Esa defensa de esos cantes que nacieron en nuestra tierra. El flamenco siempre viene del sur, pero ese flamenco se transformó en las profundidades de la mina. Ese flamenco es de nuestra tierra. Ese flamenco nació en la Unión. Bueno, pues la invitación a todos aquellos que nos vean en cualquier parte de la región a que se acerquen a la Unión del 29 de julio al 7 de agosto. También ya se pueden retirar las entradas, adquirirlas en el Corte Inglés o en la página web de la Fundación Internacional del Cante de las Minas. Correcto, lo has dicho muy bien, Pablo. Yo os invito a que vayáis a la Unión, a que conozcáis y si no lo conocéis, que conozcáis nuestro festival. Y este año es el lugar mágico que va a ser Maquinista Levante. Esta vez sí que vamos a estar al pie de la sierra porque vamos a sentir ese olor a vino, ese olor a todo ese entorno minero que nos rodea. Que el clima respete también y que sea todo un éxito, alcalde. Enhorabuena a usted y a toda la Corporación Municipal de la Unión. Gracias por haber venido, Pedro. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a Televisión Murciana por darnos esta oportunidad. Gracias.